La logística para los futuros años va a ser una profesión con mucho futuro debido a que es el motor que mueve la industria. Sin logística no existe ningún tipo de mercancía dentro de las cadenas de consumo. Como está en auge todo el tema del e-commerce y todo lo que es la distribución de la última milla, ahora mismo en el sector logístico existe mucha más oferta que demanda de personal preparado para ejercer dentro del mismo.